Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno, hoy vengo con un vídeo que no es serie, ¿vale? Se trata de la beta de Nioh, 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 como la queráis llamar, la verdad Y a ver, os comento, estoy en la misión número 2, ¿vale? No es la inicial de la beta Desconozco cómo puedo ya salir, la verdad Pero bueno Vengo a contaros un poquito mi experiencia con el juego realmente, mientras mato enemigos La cual ha sido al principio muy, joder, me cago en la puta Ha pasado a, joder, quiero este juego, ¿vale? Básicamente Entonces, bueno Básicamente es un juego que nos conviene un poquito lo que viene siendo Dark Souls, ¿vale? Feudo japonés Y Demonios, ¿vale? O sea, vosotros imaginaos un Dark Souls, pero todos con katana Pues algo así A ver, yo llevo equipo bastante cheto, porque ya me he pasado las dos misiones ahora mismo Entonces, veréis que hay algunas cosas que me van a costar poquito Pero bueno Y lo que iba diciendo Mi experiencia con el juego ha sido bastante buena Eh, al principio Eh, como en todo juego del estilo Más o menos Te sueltan sin decirte nada Es decir Eh, tú vas tocando botones Hasta que te enteras de cómo funcionan las cosas A ver, si puedo matar a este Y el juego es muy complicado, ¿vale? Es un combate rápido, por lo general Como estáis viendo, hay bastantes armas también Bueno, bastantes Eh, katana, lanza y hacha No hay más Pero bueno Es que para lo que hay que jugar en la beta Da de sobra Uy, mierda Se lo quería matar de De un buen disparo en la cabeza Si hay algo que tengo, por ejemplo Que echarle En cara A diferencia de Dark Souls Es que aquí los bosses Eh, sí que son bosses Más o menos De mecánicas, ¿vale? O sea, los bosses tienen una manera de De matarlos bien Y la manera de matarlos a los harcos Como pasa en Dark Souls Tú en Dark Souls Por lo general a los bosses Los matas Yendo a casco porro Y liándote hostias con ellos Aquí hay que Hacer un poco más de estrategia En ese sentido No es tan a lo puto loco A ver si Consigo llegar al boss de aquí Y os lo enseño Porque es muy interesante Más bueno El juego tiene De momento he visto elementos Naturales Vale He visto rollo Fuego Agua Electricidad Viento Tierra A ver Fuego Agua Viento Tierra Electricidad Y ahora mismo No sé si habrá Se habrá alguno más Seguramente sí Vale Lo que pasa Porque yo soy un Noob Y no me acuerdo Vale Estos son Los malditos demonios Que son Muy Pero que Bastante Jodidos No ponemos la postura Ataque rápido Bueno claro Esa es otra Que todavía no he contado Las armas tienen todas Cuatro posturas O las que atacar Postura Media Bueno realmente son tres Media Alta Y baja Dependiendo de la postura Vamos a realizar una serie De ataques O otros Por lo general Va equilibrado En potencia A la postura Por ejemplo Si tú tienes una postura Alta Tus ataques Van a ser de alto ataque Pero más lentos Siempre se me olvida Que esté este cabrón aquí Entonces mira Por ejemplo Yo ahora estoy con la postura baja Veis que ataco rápido Pero no quito tanta vida Sin embargo Esta postura me permite Moverme bastante más rápido Y hacer mejores Daseos Y mierdas Por lo general Es casi mi postura Favorita En muchas ocasiones Porque te mueves muy bien ¿Vale? Sin embargo Ahora mismo Pues bueno Voy a sacarme un talismán De agua Simplemente para que veáis Este es un enemigo Muy jodido Al cual Hay que matar Si o si Enseguida ¿Vale? Este enemigo Lo que hace Es que se transforma En un demonio Pero ese demonio No es algo Que nos fuese a gustar Precisamente Vale He cambiado A postura baja Necesito ataques rápidos Bueno Bueno no Pero estos No necesito Taques rápidos Realmente Bueno Si bajan Vale Voy a Al final Usar una postura Media Joder No consigo Cambiar El objetivo Vale Uno menos Vale Ya está Ya puedo curarme A gusto Vale Ahora bueno Tengo que volver arriba Pero tengo aquí el tronco Que tiré antes Puedo llegar a ser Muy retrasado Con estos juegos Ya lo sabéis Bueno Entonces Me acabo de perder Ya por donde iba La explicación Pero bueno No importa La cosa es que Lo que estáis viendo Sabéis que soy experto En hablar Y no decir nada Cuando cuento algo De un juego Algo que se me ha dado Muy bien Rellenar los vídeos Con palabras Pero que no Dicen nada Absolutamente Entonces bueno Vamos a matar Aquí a los ninjas Para abrir este cofre Que por cierto Este cofre Por mucho que me he hecho La misión 2 Es la primera vez Que lo abro Que conste Vale bueno También he bastantes habilidades Esto es algo Que también hay que tener en cuenta Vale Cada una de estas habilidades Hacen algo totalmente diferente Algunas te dan Más ki Ki es la energía Algo a tener muy en cuenta Sobre todo Porque se gasta Enseguida En el fondo Me hubiera molado más Enseñaros con la misión 1 Que es más fácil Y da menos problemas Pero bueno Tengo que enseñaros con esto No sabía que lo dejé aquí Soy un jodido noob Pero bueno En parte me sirve Para mostraros realmente El juego en su máximo esplendor En el que El de Estás aquí para morir Vale Es un juego que dices Estás aquí por algo Y eso es morir El juego es así de majo Oye Que se le va a hacer A ver Tengo que ir con cuidado Vale Aquí sale un bicho gordo Cuidado 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 Hay que tener mucho cuidado Esta además tiene un ataque Así en modo rague El hijo de puta Te funde media vida Y se queda tan fancho De hecho ya habéis visto Que me ha pegado Solo una hostia No solo una hostia Me ha dejado Bastante Bastante tocado Si os dais cuenta Si os dais cuenta también Hay otro detalle Muy interesante En los enemigos Y es que tienen su barrita Como de De energía Tienen la típica barrita de HP Y encima tienen otra Que es El ki El ki Pero en este caso El ki del enemigo A ver Aquel es un guerrero de espada Y esto es lo que odio a veces Cuando son los enemigos De la maldita nada Y te preguntas Que coño has hecho con tu vida Para merecer estos ataques Por sorpresa Un poquito farolillo A ver Quería llamar a aquel de allí Que conste que contra estos Uso la lanza Por el alcance Me ofrece bastante mejor Un Bastante mejor rango de ataque A ver Me tengo que despreocupar Un poquito menos Vale Con cuidado Con cuidado Vale Ya está Oh no No había muerto Pensaba que sí Pero no Vale Voy con bastante cuidado Porque no quiero llamar la atención De demasiados enemigos Por aquí Para poder Hacer una cosita maravillosa Aquí Para ver Si se lo ha llamado la atención De estos Me vale Back Envenenado Vale Ahí hay otros dos enemigos Que son unas armaduras Hay que tener muchísimo cuidado Aquí La idea es rezar antes No Pues me acaban de joder El planning Por completo Creo que voy a hacer una cosa Y es que Bueno Así de paso Yo lo explico Contamos con una especie De espíritu Guardián Que es el iconito Que está A la izquierda De la vida Vale Usamos triángulo y círculo Se activa este espíritu Y durante Este espíritu Somos Inmunes Eso sí Hay que tener cuidado Cuando se acaba Porque podemos recibir Lo que acaba de pasar Que es una buena hostia Y morir Vale Estas buenas hostias Me suelen pasar muy a menudo Y es porque soy un gañan Entonces claro Mueres Y toca hacerlo todo Desde el puto principio Imaginaos las ganas Que hay por cada vez Que pasa esto O sea Unas ganas Horriblemente malas Porque no No es un juego Que cueste Poco limpiar Precisamente El camino Sino que Todo lo contrario Es muy jodido Y ahora ya estoy Yo todo desconcentrado Y traumado Por haber muerto Y ahora voy a morir Aquí No pasa nada Son Son gajes ya del oficio Como aquel que dice Esto es algo que me pasa Continuamente con el juego Me desespero Me pongo de mala leche Luego intento de nuevo Y muero otra vez Por lo general Lo mejor es dejar Que el enemigo te ataque Mientras estás en defensa Para que se quede Sin energía Y bueno Luego le reventáis El problema es que Eso solo se aplica A soldados normales Cuando te sale un demonio Pues te tienes que joder Y comértelo con patatas Así Básicamente Vale Vale Voy a intentar hacer una cosa Que ya hice en su día Para pasarme esta misión Rápido Y bueno Pues como siempre Al final Lo que tienes que hacer Es correr Para hacer las cosas Más rápido Si matamos a este Pues mejor Que así no nos sigue Porque aquí los enemigos Además Tienen el problema De que No se cansan Básicamente no se cansan Si te persiguen Te van a perseguir Hasta el puto infinito Y más allá Entonces eso también Hay que tenerlo en cuenta Vale Si avanzamos por aquí Ahí al fondo Veis que hay una niebla De esas nieblas Siempre Vale Absolutamente siempre Van a salir Demonios El problema de esta Es que es niebla Un poquito especial Aquí la animación No se anula Así que vamos a Ver si llamo su atención Lo suficiente Como para Con que levante el palo Me vale Vale Es suficiente Ahora ya Podemos morir en paz Esto está todo planeado Vale Es una de esas tácticas Un poquito Gaylord Para completar Las zonas Pero bueno Vale El truco de este Está en Pegarle Espera Voy a cambiarme A la lanza Lo que os dije Del rango Vale Cuando se tira Bueno A mi ahora Me ha pegado el cabrón Me suponía que esto No tenía que haber sido así Pensaba que estaba Fuguera del alcance Pero parece ser que no No estaba fuera del alcance Maravillosas Cosas que me suelen pasar a mi Pero bueno Con este el truco está En debilitarle Vale A base de pegarle Como a todos Dentro de lo que cabe Ahí veis que le va Bajando La típica barrita Que tienen todos Pues bueno Se le va bajando Hasta que la tenga En rojo Como absolutamente Todos Cuando hay que pegarle bien Cuando haya que pegarle bien Recomiendo que tengáis La energía cargada Por cierto Ahora hay que pegarle bien Una vez que ya le habéis pegado La primera paliza Del gasto de energía Tenéis que aguantar un poquito Y continuar pegándole Porque cuando están con eso Les interrumpas las acciones Que es básicamente Nuestro mayor aliado En este juego Junto con la paciencia Os puedo asegurar Que el juego no es imposible Si alguno habéis probado La beta No es absolutamente Nada imposible El problema es Que hay que Hay que darle con ganas Con muchas ganas De hecho Vale Estas son mierdas Que suelen pasarme También Porque yo eso de esquivar A veces lo llevo como logete Y se me olvida Lo tiramos Y nos tiramos Veis que por allí Hay más gigantes Bla, bla, bla Nada Pasamos de ellos De momento Vamos a violar A estos chavalines Lo de violarles Además con Con ganas Hacerlo con saña Vale Vamos a hacer Que salga el de aquí Es un demonio Cualquiera Y vamos a Traerle un poquito Cambiamos a lanza Vale Pero eso no Me ha salido Como yo quería Vale Eso que acabáis de ver Es una Táctica De De postura baja Y lo que vais a presenciar Ahora seguramente Es a mi muerte Y si no la presenciáis Va a ser Un puto milagro Es que Me acabo de dar cuenta Que estoy combatiendo mal Me pensaba que era Un Un demonio De espadachín Doble de estos Pero no Es un guerrero normal Samurai Digamos Por ponerle un nombre Vamos avanzando Despacito Y poco a poco Vale Porque lo importante Ahora es Llegar a aquel santuario Cuando digo Lo importante Es Lo importantísimo Entonces A ver Si voy corriendo De una Si lo puedo activar No Lo bueno es que Estas armaduras Solo hay que matarlas Una vez Lo malo es que Para una que lo tienes que matar Te elita Me cago en Y a esto es algo A lo que tenéis que Acostumbraros Cuando jugáis A la beta De De Nio Y es A la muerte Continua Por Gasto De ki Vale Vamos a llamarla así Muerte espontánea Por gasto De ki Sucede Muy a menudo Más de lo que Posiblemente creéis Y es que aquí Cuando se te gasta El ki No es rollo Dark Souls Que se te ha gastado La energía Y ya está No, no, no El personaje se para Se para a descansar A respirar Y es como de Puta Mierda Así no hay quien mate No, no No Mierda Una vez que te ve Recordadlo Que os dije Matarle Si no le matáis Os va a matar A vosotros Vale Vale No tengo ni flechas A ver No, no No Tengo que estar de frente Tengo que estar de frente Bien He conseguido burlar La seguridad Vale Así que os enseño Aquí en vez de magias Y tal Están los Jutsu Que bueno Vienen siendo la magia Se conseguen con habilidades Vale Tenemos de dos tipos Los típicos Habilidad ninja Rollo Osuriken Makibishi Que son Herramientas Y luego tenemos Los talismanes Que esto ya es Caso aparte Que nos ayudarán A encantar nuestro arma Reducir la velocidad Del enemigo Y tal Podemos invocar visitantes Esto es el cooperativo Bendiciones de los Kodama Que son las ranitas Estas que vas encontrando Por ahí Vale Te ofrecen Pues eso Te ofrecen cosas guays Básicamente El espíritu guardián Que es justo de lo que os acabo de hablar Cada uno tiene Unas estadísticas diferentes Que bueno Está bien que os las miréis Básicamente En la beta no tanto Pero si de cara al juego final Vale Estaba mirando Porque Sí Vale Ya tengo Creo que es El full bonus Ah no Esto es 12 Nada No he dicho nada Vale Vale Bueno He subido el espíritu Pero podéis subir Como en Dark Souls Es que Es lo que os digo Es muy Dark Souls El tema Cuerpo Corazón Resistencia Fuerza Habilidad Estreza Magia Espíritu Igual No hay mucha complicación Ahí Vale Así que bueno Al fondo Donde están las dos armaduras Que iré ahora Encontraremos Un Un baúl Voy a probar Si con la postura Rápida Me lo puedo fulminar Uff No le quito casi nada No le quito casi nada Fuck Vale La habilidad que le quería hacer Hace un segundo Ha resultado que este Postura alta No baja Pero como soy retrasado Pues se me olvida Mira que se me suelen dar mal Los enemigos que tienen Espadones grandes Pero en todos los juegos Tío Uy Tío 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 2011 Lo que os digo de la energía, esto es un claro ejemplo ahora mismo de lo que acabáis de ver De lo que me suele pasar con el tema de las energías, del puto aquí Me estoy dando cuenta que además se me está cascando el equipo de mala manera Vamos a tirarnos una piedra de afilar Y un pegamento Nikawa, por seguridad, estos son los objetos que se usan para restaurarte el equipo Me he dado cuenta que está a una hostia, ¿verdad? Bueno, pues ahora me matará el de atrás Vale, no, por suerte no me ha matado Pero bueno, tengo que echarme aquí esto Bueno, aunque se activen las cestas y ahora salgan dos ninjas del techo Aquí está un baúl en el cual creo que si bien es la primera vez sale cosa buena, ¿vale? Pero ahora es el momento de enfrentarnos al boss El boss está aquí escondido, bueno, escondidito Vale, espera Antes del boss está el puto ogro Que me olvidaba Que listo que soy, ahora tengo que enfrentar ogro, armaduras Todo La he cagado de una manera asombrosa Lo bueno es que, por lo general Estos bichos que salen de los portales, por así decir Solo salen una vez por misión Vale, el juego no De momento parece ser que no es mundo abierto Sino que está distribuido por misiones Entonces cada misión la puedes volver a hacer Y bueno Tú le das a rehacer misión y te quedas tan pancho, ¿vale? En resumen Las estatuillas me la pelan Así que voy a tirar directo por el jefe En la contra de este jefe Yo suelo usar la postura baja Por motivos casi obvios Fuck No me había fijado ni siquiera que estaba haciendo ese ataque Vale, me está saliendo el combate como el culo Que conste Por lo general Cuando está haciendo cualquier clase de habilidad El truco está en atacarle a la cara Dos Tres Como ahora Entonces bueno, yo como soy un cabrón Activo el modo furia este Para fundirle La mitad de la vida Al ser posible Además que después de activar este modo Hay que tener cuidadín Porque claro La lucha con el boss sigue Y si la lucha con el boss sigue Quiere decir que hay que seguir teniendo cuidadín Me puse a preparar el talismán En el peor momento de todos Sin lugar a dudas Vale Lo bueno es que ahora ya estoy desde aquí Espera Vamos a revisar el equipo Vale Esta lanza de aquí es mejor que la que llevo creo Y además lleva daño de agua incorporado Bueno Como veis hay Hay bastante mierda Por lo general De defensa es raro que me den algo mejor Porque llevo prácticamente equipado El set de endgame Ligero De endgame De beta Vale Entonces bueno Entonces Ahora como ya vamos a ir solo por el jefe Nos centramos en venir corriendo Desde allí Hasta aquí Morí Aquí Que conste que hay veces que nada más iniciar el combate He conseguido Meterle Meterle miedo Mierda Se me coló este bicho Me cago en su puta madre Me va a tocar ya reiniciar Eso es porque he tardado mucho en pasar hacia adelante Y no se terminó de cerrar la puerta Entonces al bicho le dio tiempo a entrar Este bicho está colocado además en la entrada En plan Hola estoy aquí para joder Pues en ese plan Vamos a dejar que pase el demonio Mientras eso pasa pues Nosotros nos enfrentamos a este tío Recomendación Si no queréis que os pase lo que me pasó a mí antes Nada más entrar Corráis hasta el boss Con eso hay que tener mucho cuidado Ven aquí guapete Vale esta mierda es algo que suele hacer bastante Lo de tirarse hacia adelante Y fallar entre comillas Vale El bicho no falla Realmente tropieza Porque le sale del prepucio Y bueno es una buena forma de baitearle Para luego zurrarle bien Eso sí Hay que hacerlo bien Eso también cuenta Back Atrás Atrás Pildorita Vale Estoy sin energía Así que corremos Ahora os estoy enseñando La forma de matarlo Prácticamente Normal O sea yo creo que La forma con la que está pensado Para matar al boss Acabo de malgastar el espíritu De la peor manera De la peor manera que he podido Y ahora he estado a punto de morir De la misma peor manera que habría podido Y eso que hostia El bicho Este dentro de lo que cabe Es hasta fácil Solo hay que mantenerse Distante de él Y correr Distante y correr Y nada Esto hay que ir repitiéndolo Si lo queréis hacer Por la manera fácil Recordar que cuando se pone así Alzado Es que tira rayos Y bueno Un rayito de esos Puede suponernos la muerte Así básicamente Lo que estoy es haciendo tiempo A ver si ahora En la próxima ronda De hostias Consigo que se me rellene El guardián este Que llevas Ah pedrada Ah tonto Si 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 Vale La gracia de Ponerte el guardián Realmente es Hacerlo Cuando está bajo los efectos De Del stun De la parálisis Digamos Porque Si te atacan Te bajan vida O sea Al bajarte vida Te bajan el espíritu Entonces bueno Con esto concluiría La misión realmente Número 2 Cosa que Al principio Cuesta una eternidad Luego te acostumbras Vale Así que bueno Ha sido Creo que son Treinta y pico minutos De vídeo Haciendo la misión Número 2 Y muriendo un par de veces Cosa que bueno Me honra ya y todo Morir varias veces Así que A ver Creo que tampoco Hay mucho que Entre como ya se explicar A fondo de la beta Es lo que os digo Realmente es como Si jugáis a un Dark Souls Pero con temática Oriental Samurai Feudo japonés Hay un poquito Entre todo Vale Si tengo que recomendar El juego Obviamente Digo que si Vale Pero con creces Porque La verdad Me ha encantado Le he echado un par de horas A la beta Y cuando digo un par de horas Es que he estado tiempo Vale Es que he estado tiempo Entonces bueno Voy a mirar un segundo Antes de nada A ver que me han dado Pondría bien los filtros Eso si Si hay algo que le tengo que sacar En contra al juego Es que los putos filtros De De armas Y de lo que has conseguido Recientemente Va como el ojete Para mi gusto No ordena bien A lo mejor Tú quieres ordenar Por potencia Incluso Y no No Vale No va el tema Yo creo que es lo que me han dado Tiene más ataque Pero tampoco es que Sea la hostia Daño de ataque En postura baja Hombre Eso me interesa Bueno Y poco más Aquí tenéis Lo de las habilidades Como os dije Que bueno Como he estado Haciendo cosillas Tengo para comprarme Habilidades nuevas Vuelvo de escarabaja Toterías Voy a comprarme De lanza Y ya Bueno Otra cosa interesante Es que podéis personalizar Las habilidades En mi caso No es que tenga muchos Pero bueno Que a fin de cuentas Es un juego Que tiene bastante Tema de personalización Tiene mucha mierda Objetos Por todas partes Y lo que más Me ha llamado la atención Sin lugar a dudas Aparte de toda la temática Dark Souls Estilo de juego Y toda esta mierda Uno Es la ambientación Del juego Y dos El sistema de drops Si esto se queda Como en la beta Es maravilloso ¿Vale? Así que bueno En el siguiente vídeo Subiré la La misión 2 Que bueno Tampoco va a ser La hostia Pero O sea la misión 2 La primera misión Que diga Así que bueno Nos vemos ahora En la primera misión ¿Vale? Y adiós Y adiós Gracias por ver el video.